En aquellos primeros años, 70s, 80s, 90s, era la necesidad de estar informados, de informar y estar informados por igual. O sea, de informar, quería decir, acceso de todos aquellos grupos que no tenían acceso a los medios, estaban muy restringidos. Ya teníamos muchas décadas donde el presidente de la República palomeaba las concesiones, entonces estaba muy cerrada la cosa. Y también al mismo tiempo, derecho a ser informados nosotros, los ciudadanos, por los gobernantes. Que eso es lo que finalmente queda muy alimentado en la ley del 2002. Después ya la creación del IFAI para ver cómo se hace finalmente si los gobernantes no quieren dar información y todo eso. Entonces las líneas centrales son fundamentalmente esas dos. Que se van ampliando conforme se amplía muchas cosas. La tecnología por un lado, la sociedad civil con distintos grupos, las leyes que van tocando distintos aspectos, en fin, y el planeta en general que va teniendo muchísimos, en muchos países hay muchos organismos internacionales que empiezan a trabajar sobre esto, entonces ya la cosa queda mucho más amplia. Amedi, 15 años.